Me he obligado a profundizar mucho en los personajes, en descubrir sus contradicciones enormes. O sea, Picasso es un tipo que por un lado le amas y por otro lado le matarías. A Apollinaire te lo llevarías a casa, pero tienes el peligro que a lo mejor te venía su amigo el varón y te desvalijaba. O sea, todos los personajes de verdad que tenían como una ansiedad, bueno, Manolo Huguet, os recomiendo el libro de Pla, es decir, que, bueno, luego lo cuentas tú. Eran unos personajes muy ricos todos, entonces, si te ponían muy pesado, aquello era un coñazo insoportable. Entonces, a pesar de que me repasé a Berman al principio del guión, porque yo creía que eso me iba a influir y tal, me iba a hacer una película que me iban a dar muchos premios, pero luego en el momento de ponerme a escribir, me salía, sobre todo en la parte primera, que son jóvenes, que es una parte que me interesa mucho, es decir, cuando están sin un duro, pero quieren acabar con todo y tienen una fuerza tremenda y tal, el humor era fundamental en sus vidas, o sea, eran unos gamberros totales, o sea, es decir, Picasso y su banda, pues bueno, o sea, Picasso, hay muchas cosas que no he podido contar, desde luego vivían en un barrio bastante apartado, que era Montmartre, ¿no? Pero vamos, si hubieran vivido en el centro, es decir, tendrían locos a los vecinos, o sea, porque no paraban de hacer gamberradas, Picasso disparaba el remorber que había heredado de Alfred Jarry, y cuando se ponían pesados le empezaban a preguntar cosas teóricas, porque el gran problema que siempre tenía Picasso frente a Matisse, es que Picasso hablaba muy mal francés, y además no le gustaba hablar de los cuadros, porque el cubismo es un hecho absolutamente espontáneo, fortuito, y de alguna forma secreto, es decir, que nace en Picasso, y que le ayuda a Braque, o sea, es decir, mejor dicho, Picasso utiliza a Braque para lanzar el cubismo, pero no tiene ninguna explicación teórica, y todos los que han intentado, ya en su época, pues había un matemático que era Prinset, que iba por ahí de vez en cuando a tomarse algún café, y escribió un tratado, y luego hubo... el cubismo precisamente era todo plano, o sea, era como si una cosa que tiene volumen la pudieras abrir y pegar, ¿no?